Naciendo puedo ser sincero Naciendo puedo ser sincero Naciendo puedo ser sincero Dijo por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntas. En el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré. El milagro hermoso es el que nos sucedió, casualidad al fin la soñó. Recordaré por siempre tu mirada, es la primera vez en que nos vimos. Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí.